hola chicos chicas bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traigo un vídeo va a ser súper rapidito les traigo un vídeo de algunas compritas que he hecho en estos días este bueno espero lo disfruten vamos a comenzar bueno he comenzado por comprar estas toallitas verdad estas son de la marca fresh and soft clásicas libres de alcohol este es así un pad para traer una cartera trae 15 piezas con un ph 5.5 y probado microbiológicamente dice aquí verdad este bueno ya son así me costaron 10 bolívares allí está el precio luego compré estas toallas estas desmaquillantes de pons trae 30 30 toallas de maquillante bueno estas son probadas dermatológicamente pero aquí dice que remueve el maquillaje para de agua es la piel perfectamente limpia las compré para ver qué tal son hay unos que también hay de varios colores hay amarillas y hay una que creo rosada no sé por qué bueno como están viendo esta me costaron 45 bolívares luego compré también esta crema de balmy de la línea skin solutions esta es para talones agrietados verdad para talones agrietados bueno esta compre para probar aquí dice que tiene vitamina E y manteca de carité esta me costó 23 bolívares verdad bueno esta línea balmy he oído por allí muchas recomendaciones y bueno voy a probarla para ver qué tal por eso la compré yo normalmente utilizo la línea footwork de abón que me parece que es buenísima no la encontrará a reemplazo pero bueno escucha muy buenos comentarios de esto luego les haré un review a ver qué tal luego compré también esta garrafita es así verdad esta es de aceite de almendras bueno yo el aceite de almendras bueno aquí dice que es para prevenir estrías y dice que contiene aceite mineral extracto de aceite de almendras este no es puro verdad este no es puro este es un es mezclado este es un aceite mineral y se lo mezclaron con aceite de almendras pero bueno este que lo utilizo más que todo para limpiar algunas zonas verdad como los oídos el ombligo este también lo utilizo para aclarar la resequedad en los codos en las rodillas y también lo utilizo a veces para limpiar las pestañas verdad a veces por la noche me los colocó para limpiar las pestañas luego compré este este me costó unos 30 bolívares esta garrafita 30 bolívares luego compré este también es de almendras pero este sí es 100% natural ahí está este trae 90 cc y bueno este sí es aceite de almendras totalmente natural verdad este aquí dice aceite 100% natural obtenido la primera presión en frío de almendras verdad como saben los aceites los 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 extraen en frío este es de la línea super cristal este lo compré en una farmacia también y bueno vamos a ver compré este para tener otra opción este me costó 19 19 con 50 voy a probarlo y luego compré este dos ampollas para el cabello de esta de la línea nutri y es una opción reestructuradora con semilla de lino para el cabello verdad este bueno como ya saben menos yo no tengo mi cabello largo pero igualito me gusta cuidármelo para la caída y todo eso ahora he comprado estas dos de verdad que cuando las pruebe entonces les hablaré esta es de las moradas hay varios colores y cada color tiene una indicación luego les hablaré de ella ok también para continuar con el cabello me compré este champú de la marca salario dice que tiene 250 centímetros cúbicos y este es un champú es un champú específico para cabellos blancos verdad este para las personas que tienen canas el champú lo que hace es que le limpia las canas se las deja se las deja platinadas bueno yo tengo un poco de canas verdad y entonces lo que quiero es que se me platinen que se me limpien de verdad que bueno este no lo he usado pero me lo han recomendado me han dicho que es muy bueno es así de este tamaño y él es un champú como es negro como tirando morado ojo no es un tinte verdad no vayan a pensar que no confundir que este es un tinte no este es un champú pero tampoco tiene tinte lo que hace es como una lavada a las canas como ustedes saben las personas tienden las personas con caballos blancos tienden a ponerse amarillo se le mancha entonces lo que le hace es una limpieza es así este me costó 21 con 50 luego que lo use y eso le entonces les hablaré este también compré de la línea artist este removador de cutículas en crema verdad acá dice para uso profesional este año lo usado tiene 240 gramos verdad y esto yo lo uso especialmente para las cutículas de los pies que son un poco más rebelde luego bueno les haré un review este me costó 22 con 50 no sé si lo noto y bueno luego por último quiero contarles que compré unos productos de la marca kiotis kiotis es una marca que es de la línea de stanjón es unos productos que se compran por catálogo y bueno ya han lanzado han renovado mejor dicho esta línea kiotis ya ellos la tenían anteriormente pero bueno ahorita llegó renovada llegó con nuevas marcas y mi producto me ha llegado así esta es la bolsa verdad que han llegado aquí bueno solamente me llegaron dos yo había pedido cuatro verdad y bueno son productos faciales este es una mascarilla una mascarilla para la piel verdad no mascarilla facial con extracto de pepino y ácido salicílico este es de estos tipo piloto que se retira y bueno luego luego les hablaré cuando la use y me llegó también acá este tónico una loción purificante es astringente verdad también contiene acá dice que contiene salvia verdad y que contiene ácido salicílico ácido cítrico y extracto de uva entonces esta es así viene 125 ml y estas dos me han salido en esta se me olvidó decirles que tiene 75 75 gramos y estas dos me salieron en una oferta la aproveche las dos me salieron en 60 bolívares 60 bolívares las dos y por la compra de estas dos me regalaron una una bandana una bandana de kiotis verdad así de lo más bonita para uno colocarse la bandana bueno chicas chicos estas fueron mis compras luego les haré un review o luego revisaremos juntos verdad la calidad de cada producto y luego veremos si se usarán o no se volverán a usar y que tal son luego le contaré gracias por ver los vídeos cualquier pregunta sugerencias comentarios no olviden de dejarlo por acá abajo si te gustó este vídeo recuerda darle a me gusta deditos arriba y nada nos estamos viendo saludos saludos ed Gracias.